Mi corazón es hogar de remembranzas intermitentes e instantáneas de la vida un niño ráfaga de luz en bicicleta y un relámpago cayendo a la distancia Allá en el barrio flotaba la pandilla entre botellas, cigarros y canciones y en el sótano más triste de mi alma un perro viejo se lame las heridas Vamos sin freno navegando sobre el viento como las nubes que arrastran tempestades somos el agua que viaja por el río somos el viento que aviva la fogata Aquella noche naufragaron mis ideales al descubrir que la izquierda es ambidiestra y con la inmensa certidumbre de estar solo fui descartando de mi vida los culpables Vamos sin freno navegando sobre el tiempo con la esperanza de encontrar algún destino somos el agua que viaja por el río somos la ausencia que deja a nuestros muertos y entre el intenso parpadear de la memoria observo un cuervo aferrado a un árbol seco y una semilla esparce sus esporas y un cactus verde me hace un guiño en el desierto Vamos sin freno navegando sobre el viento como las nubes que arrastran tempestades somos la ausencia que deja a nuestros muertos somos el viento que aúlla en la cañada cuando nos conocimos me gustaba tu hermana yo tenía más largo el pelo y más larga la barba pero bueno, hoy ha pasado el tiempo y nada nada ha cambiado yo sigo siendo el mismo pero he enflacado sigo siendo el mismo arrugado empolvado, devaluado sigo siendo el mismo pero masturbado y ya ha pasado el tiempo y nada ha cambiado yo sigo siendo el mismo solo que hoy te amo ¡Gracias! ¡Gracias!